Muy buenas héroes y heroínas, yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2, hoy para hablar un poco sobre el nuevo relato corto que publicaban el martes junto con los detalles de la celebración del mes del orgullo. Aparte de confirmar de forma oficial las ya sospechadas orientaciones de Batis y Farah, el anuncio iba acompañado de un breve relato llamado As You Are, que nos muestra un poco de esta faceta de los dos héroes. En el momento en el que estoy haciendo este vídeo aún no ha salido en español, pero os dejaré en el comentario fijado el relato en inglés por si os apetece leerlo. El relato tiene lugar justo después de los últimos acontecimientos del lore, concretamente de los cómics de Sangre Nueva. Después de ayudar a parar el ataque de Null Sector en Busan, el nuevo grupo de Cassidy reclutó a D.Va, y juntos Cassidy, D.Va, Farah, Batis y Zarya pusieron rumbo a Gibraltar, donde se unirán al grupo de Winston. En el largo viaje algunos habían optado por descansar y Farah, Cassidy y Batis se quedaron en la sala de mando. Mientras Cassidy y Farah, amigos desde hace muchos años charlaban, Batis se mantenía al margen, por lo que incluso se sorprendió cuando Farah se dirigió a él. Cassidy se retiró a descansar un poco y Farah y Batis se quedaron a solas. Por iniciar una conversación, Batis preguntó si ellos estaban juntos, posibilidad que hizo reír a Farah. Para ella el vaquero era como un hermano y se llevaba muy bien, pero aclaró que era lesbiana. Por un momento Farah pensó que había preguntado por ella, pero al instante se dio cuenta de que la pregunta iba por Cassidy. Batis reconoció que tenía cierto encanto y que le había conmovido la forma en que había confiado en él y le había dado la oportunidad de unirse a la nueva Overwatch. Los recuerdos de todo lo que había hecho con Talon, de las veces que había escapado de la organización, la larga noche en barco tras su huida, la soledad y el arrepentimiento pesaban como una losa sobre Batis, pero las palabras de Cassidy se habían grabado a fuego en su mente. Nunca tuvo ilusiones de que alguien pudiese perdonar todos los errores que había cometido, pero Cassidy lo había hecho. Hablando sobre los otros miembros de Overwatch, la conversación giró en torno a Mercy. Al igual que con Cassidy, Farah llevaba conociéndola mucho tiempo, pero a diferencia del vaquero, para ella era más que una amiga. Aunque no quiso decir exactamente qué y Batis no quería presionarla, Farah se mostraba atribulada por la posibilidad de que iba a encontrarse con ella de nuevo en Gibraltar, siendo la última vez que la había visto en el Cairo antes de la misión de París. Finalmente, Farah también se retiró a descansar, dejando a Batis a solas con sus pensamientos, no sin antes decirle que estaban juntos en esto. De ambos me gusta mucho lo rápido que conectan y se hacen amigos a pesar de ser prácticamente desconocidos, y cómo la confianza propia de Farah termina incluso contagiando un poco a Batis. Después de tanto tiempo con la mayoría de los héroes del juego sin conocerse, es bonito ver cómo interactúan y traban amistad. Como ya he dicho, el relato es muy bonito y muy íntimo, y se nota que se ha escrito con cariño. Aunque breve, es uno de los relatos más personales y convomedores, y de los que más me han gustado, porque refleja muy bien los sentimientos de Farah y Batis con naturalidad y confianza. Realmente, os animo a que lo leáis vosotros mismos y vamos con el análisis. Empezando por Farah, muestra una absoluta confianza en quién es desde el primer momento. Es interesante que Farah es la única relacionada con Overwatch con la que Mercy ha estado en compañía desde la caída de la organización. No es de extrañar, ya que su relación es cercana y de muchos años, sin embargo, parece que ahí hay algo que preocupa a Farah. Sobre eso tengo varias conjeturas. La primera es que Farah parece algo alterada con la idea de que va a ver a Mercy de nuevo en Gibraltar. Es más que probable que cuando estuvieron juntas en el Cairo, hablasen sobre la vuelta de Overwatch, y en el relato Valkyria Mercy estaba convencida de no volver hasta prácticamente el final. Por lo que Farah podría sentirse dolida porque no le dijese nada sobre sus planes y se marchase sin decir nada. Una confrontación con ella, o al menos sentirse dolida con ella, puede hacer a Farah sentir mal con respecto a verla de nuevo. Por otro lado, también creo que Farah no ha confesado sus sentimientos por Mercy y es algo platónico, probablemente por el miedo de que al confesarse pudiese perderla como amiga en caso de que sus sentimientos no sean correspondidos. El saber que ahora va a pasar mucho tiempo con ella guardándose un sentimiento tan fuerte no es algo fácil. Por el lado de Batiste, este relato profundiza sobre todo en sus sentimientos de arrepentimiento y soledad, como los fantasmas de su pasado lo persiguen. Por si no quedó bastante claro en el relato lo que dejaste atrás, ahora más que nunca parece que Mauga y él sí que tuvieron una relación, y los recuerdos de las dos ocasiones las cuyo de él y Talon le causan un gran dolor. Pensando que lo que había hecho en su pasado era demasiado peso para que alguien confiara en él o le diese otra oportunidad, su encuentro con Cassidy y la confianza de este le causaron un gran impacto y es normal que terminase como mínimo gustándole. Detalle que no puede pasar desapercibido es que si Batiste no tuviese ninguna oportunidad con él, Farah, que lo conoce muy bien, le habría dicho que no tendría posibilidades para evitarle un sufrimiento innecesario. Sin embargo, no le dice nada de eso, lo que podría significar que Batiste tiene posibilidades y Cassidy también forma parte del colectivo. He estado dándole vuelta a esto y no es ninguna locura. En la novela de Edlo quedó claro que nunca tuvo una relación romántica con Ash, ella era como su familia y nada más. Aparte de que también los devs dijeron que no había nada entre ellos ni nunca lo hubo. Recordando la novela caí en la cuenta de que hay un personaje, Julian, que es amigo de Cassidy y que se conocían antes incluso de que estos se topasen con Ash. Julian fundó Deadlock con ellos, pero al final los traicionó. Una traición que dolió especialmente a Cassidy. En su momento no le di demasiada importancia, pero ahora puede cobrar un nuevo significado. Aunque el relato nos da una nueva perspectiva de Farah y de Batiste, aún no lo sabemos todo y por parte de cada uno quedan cosas por decir que me gustaría que aclarasen, pero de momento le aportan una humanidad que hace que sea mucho más fácil conectar con ellos. Yo misma, por ejemplo, me he sentido un poco identificada con Batiste, como tras su personalidad y charachera y bromista oculta el dolor que tanto le pesa en el alma. Puede que este en definitiva no sea un relato impresionante con un lore para caerse de espalda, pero es muy íntimo y personal y muy bien contado. Me alegro de los anuncios oficiales y aún más de que haya sido acompañado de este pequeño pedacito de lore que nos permite conocer a dos héroes que no conocíamos demasiado. Siempre he comentado que las relaciones amorosas no son muy importantes en Overwatch y tampoco creo que deban tener una relevancia mayor, pero creo que son un buen complemento y espero saber más de las relaciones de Mercy y de Farah y de Cassidy y Batiste en un futuro cercano. Por cierto, hablando de Lore, dije que iba a hacer un vídeo del cómic de Starwatch cuando lo terminasen porque faltaba el final del mismo pero todavía no ha sido publicado. La verdad es que teniendo en cuenta y como referencia lo que han tardado en poner la estatua de Junker Queen dos temporadas, creo que sabremos el final del cómic en la temporada 8. Y antes de terminar el vídeo quería también aprovechar y desearos un feliz mes del orgullo. Nos vemos como de costumbre esta noche en directo y en el próximo vídeo. Gracias a los miembros del canal Dani Sanjin, FMG, TPG, Shadow, Cristian Lorenzo, Scan, Drakis, JunkieMD, Ale Ramírez, Josué y Koru. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y yo me despido ya. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!